... Estamos aquí en Miami, en el Recent Cinema from Spain, en la muestra de cine español para presentar la película Hablar. Pues todos los hombres ven porno. No, tu padre ve el fútbol y pasa palabras. Gloria y yo nos conocemos hace más de 10 años y estamos muy cerca en la vida. Pero una película así acerca un montón y, por ejemplo, el venir aquí a Miami, hemos pasado 9 horas de vuelo hablando todo el tiempo cuando podíamos haber estado durmiendo. Izquierda, de derecha, siempre nos van a pedir que hagamos una cosa, hagamos otra. Es una plataforma maravillosa para mostrar nuestro cine, nuestra actualidad, nuestra sociedad, contada en películas. Y yo hace muchísimo tiempo que tenía muchas ganas y ahora que me han invitado me parece una oportunidad maravillosa y quiero exprimirla al máximo. El mundo de la actuación es tan maravilloso y es tan diverso y hay tanta gente que lo vive tanto y que cuentan tanta verdad que eso a mí me interesa mucho. O sea, yo me gusta trabajar con ese tipo de gente. ¿Por qué quieres ser normal? Es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Yo no. Vengo al Recent Cinema Forum Spain con Perdiendo el Norte, que aquí lo han traducido en la versión internacional como Off Course, que es algo que me resulta muy curioso porque no lo había visto el título así. Y Requisitos para ser una persona normal, de Leti Dolera. Me gusta mucho porque son dos comedias que a la vez son muy distintas entre sí. La película de los miércoles no existe, ha sido un viaje muy largo, que empezó hace tres años con unos amigos, talentosos actores y un director maravilloso, en una pequeña obra de teatro. Y pues de ahí aquí estamos, en Miami, estrenando la película. No puedo vivir sin ti, no hay manera. ¿Te quieres casar conmigo? Es que no sé qué quieres que te diga. Estoy nervioso, estoy nervioso, tengo ese gusanillo que se tiene que tener, porque también es un motor, y eso es maravilloso. Y sí, 1.500 personas, me asusta un poco. Me hace muy feliz y estoy encantado de que haya venido tanta gente. Y celebro que las ediciones de cine español en ciudades como Miami estén tan repletas de gente, porque eso significa que gozamos de una buena salud de cine. Y ya está. Sorry. Voy a dar latino, es un verí pesucones. Este festival, bueno, ya siempre, casi todos los actores, o sea, todos los actores en España quieren venir y creo que va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y vamos a seguir viniendo y se va a convertir en un referente muy importante para nuestros cines. Creo que el lenguaje está pervertido. Creo que nadie se habla de verdad. Y creo que aprendemos el lenguaje para decir otra cosa. El Recent Cinema from Spain es un claro ejemplo de que el mercado americano quiere el cine español. Ahí hay mil personas esperando en el Teatro Olimpia aquí en Downtown. Es impresionante lo que se está viviendo aquí, en los últimos cinco años que se está celebrando este festival. Y yo estoy feliz de poder contribuir este año con Hablar.